¿Qué es la vida de Villanueva-Córdoba-Argentina? Bueno, crecí en un lugar humilde que se llama Villanueva-Córdoba-Argentina. Tuve toda mi infancia, familia, amigos. Un lugar tranquilo, es un pueblo donde todos nos conocemos. Tengo mi hermana, también que vive a un par de cuadras de mi casa, mis padres. La verdad que he tenido una linda infancia donde mi padre fue técnico desde los 4 años en mi carrera, hasta los 12, 13 que me fui. Así que yo creo que tengo los mejores recuerdos que he tenido una linda infancia en lo que es futbolísticamente y también familiarmente. ¿Qué es la vida de Villanueva-Córdoba-Argentina? Yo creo que lo más lindo que recuerdo es los amigos y también la etapa que tuve como futbolista. Es un... el baby football se llama, donde mi padre fue técnico. Y yo creo que eso fue lo que... el recuerdo más lindo que he tenido. La verdad que fue una linda experiencia. Si bien fue... era muy joven, con tan solo 20 años ya me había ido a jugar a Europa, a Benfica. Fue toda una experiencia linda, ¿no? Por supuesto que... que es el sueño de cada jugador el poder llegar a jugar en Europa. Así que... que feliz por ese nuevo paso y por experimentar tantas cosas lindas. Bien, son... son lindas. Son experiencias lindas a lo largo de mi carrera. Son... son cosas que uno aprende. Diferentes culturas, diferentes idiomas. Es un... es un grupo donde cada uno tiene una cultura diferente y eso lo hace que sea especial. Así que... eso lo hace lindo. ¿Qué es la vida de Villanueva-Córdoba-Argentina? Y no hablar bien el inglés. Eso... a veces limita... un poco a la diferente cultura, pero está bueno. Está bueno también porque... si bien... algunos jugadores de Estados Unidos también le cuesta hablar español. Y eso hace que... que sea interesante y se lleve aún más en el grupo. Que haya esa... esa contención. Ese aprender uno del otro. Y eso lo hace lindo. La verdad que hoy... al principio fue... fue difícil. No existía lo que es hoy... el Whatsapp, el FaceTime... eh... pero... pero la fuimos llevando. Se fue mejorando con el tiempo. Hoy en día estamos totalmente comunicados por... por videollamadas. Y... y uno también que... que no va muy seguido a la Argentina. Es el único medio de comunicación que tenemos con los familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!